tenemos el Samsung A01 Core que está bloqueado por cuenta entonces vamos a proceder a instalarlo o a quitarlo perdón la cuenta de Google en este caso primero hay que conectarse a Wi-Fi para hacer el proceso entonces una vez que estamos conectados a Wi-Fi lo vamos a hacer muy rápido primero acá gente vamos a ir en siguiente acá vamos a aceptar términos de Samsung y acá nos vamos a ubicar en esta parte de Wi-Fi gente acá vamos a dar en añadir red y nos vamos a ubicar acá gente te saldrá que coloque su nombre le vamos a dar clic en la parte de abajo en el drenaje y acá te llevará a estas opciones acá vas a dar en la parte de arriba te llevará a teclado en la pantalla y tú lo que vas a hacer es dar acá en los tres puntillos y dar ayuda y comentarios listo gente como no aparece vamos a ir ahí a Gabor, ayuda y comentarios esperamos entonces ahí se nos ha cargado acá vamos a abrir la opción como borrar o habilitar aplicaciones en Android te abrirá nuevamente acá dice como borrar las aplicaciones das en presión para ir a configuración del apq listo gente ahí te va a llevar lo que sería a las aplicaciones en este caso perdón al menú de aplicaciones y lo que vamos a hacer acá es ubicarnos donde dice Internet Samsung nos ubicamos acá le damos en abrir en la parte de abajo listo ya estamos en el navegador entonces ahora lo que vamos a hacer acá es descargar las siguientes aplicaciones o ir a la página de GSM GSM Neo FRP listo acá estamos en GSM Neo abrimos la página esperamos que cargue todo esto funciona de acuerdo a Internet gente ahí nos va a cargar un menú como si fuera el menú de Samsung vamos a ir a ajustes en este caso no nos permite ir a ajustes como no nos permite gente vamos a hacer lo siguiente acá en este punto nos vamos a ubicar en el drenaje de la parte de acá en este caso nos llevaría a lo que sería lo vamos a permitir permitir nos llevaría a Galaxy Store ahí aceptamos lo que vamos a hacer es descargar esa aplicación gente pero para eso necesitamos una cuenta de Samsung Account entonces lo vamos a colocar ahí cuando vamos a instalar nos va a pedir la cuenta de Samsung Account vamos a colocarlo entonces acá en nuestra cuenta listo acá ya hemos iniciado entonces el correo vamos a colocar la contraseña vamos a colocar nuestra contraseña y le vamos a dar en iniciar sesión ahí se nos va a ingresar a la cuenta aceptamos vamos en aceptar y esperamos que nos reconozca la cuenta listo acá le vamos a dar omitir y verificar por mensaje de texto ahí te va a llegar un código a tu número de teléfono con la cual está sincronizada tu cuenta de Samsung y lo vas a colocar acá entonces vamos a esperar que nos llegue el código para colocarlo listo vamos en realizado ya estemos ahí se va a empezar a descargar la aplicación y vamos a esperar para darle en play o abrir que significaría gente ahora vamos a esperar que se descargue la aplicación nada más para poder abrirlo en este caso está un poco lento pero es cuestión de tener paciencia gente ya que eso les va a funcionar muy bien acá le damos en abrir y te va a llevar a un menú en esta pantalla en este caso es para Android 10 gente A01 Android 10 lo vas a escribir CHOS Screen Look acá lo tenemos y se nos va a abrir para colocar un pin o un patrón le vamos a colocar por ejemplo un patrón una L una L confirmar listo una vez que hayan hecho eso van a volver hacia el inicio van a cerrar esta publicidad gente cerramos vamos hacia el inicio regresamos o reinician el teléfono todo es válido gente yo por ejemplo voy a volver hacia el inicio de forma rápida para empezar a configurar ya no es necesario reiniciar o a ustedes si es que no les funciona pueden reiniciarlo pero vamos a probar gente vamos a ir al inicio listo acá damos en siguiente aceptamos política y privacidad siguiente vamos acá siguiente y esperamos que nos compruebe la información en este caso nos va a pedir gente sea el pin o el patrón que hemos colocado en este caso hemos colocado un patrón ahí vamos buscando actualizaciones y vamos a esperar que nos reconozca el patrón para colocarlo listo gente y lo damos en no copiar y acá es donde nos va a comprobar la información entonces en este caso vamos a esperar un momento ahí se nos está reconociendo ahí dice comprobando información y nos va a pedir el patrón lo vamos a colocar entonces y normalmente va a avanzar gente entonces es un método muy bueno para que ustedes puedan eliminar la cuenta de este Samsung A01 Core gente acá vamos ya a configurar los últimos pasos necesarios que es para el teléfono ahí nos ha reemplazado el patrón por la cuenta lo damos en omitir omitir esperamos un momento gente no olviden de eliminar la cuenta de Samsung A01 Core para que así ustedes no tengan ningún tipo de problema gente con su cuenta de Samsung listo ahí ya lo damos en finalizar y quedaría todo listo gente eso fue todo es un método muy importante espero un gran like y una suscripción gente por este video nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!